Hola a todos, soy el Grunchon y estamos de nuevo en un real del capítulo anterior por así decirlo cogimos y avanzamos bastante, de hecho ya estamos en tierras negris, bueno en planeta negris por así decirlo mejor y vamos a ver que tal, mejor carta que cartas, vale me siguen con las mismas aceptar, un momento esto que es, armamento armamento que creo que son nodos, no? si, joder pues que lo llaman armamento cuando quieren decir nodos uff, uff, osea es aquello de, me da mal rollito, sabes? si el siguiente combate será de verdad, osea, si este es de mentira como es que me van a molestar tanto vale, aqui hay un nodo, lo voy a ir haciendo mio no tengo el rayo este hostia tia bueno, no tengo la bola que esta haciendo Telo? nodo de la exclusa vale, 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 el dark walker este es nuestro y esto lo de la exclusa o que? si vale, mejor con algo mas pesado Hostia, me ha chafado con un vehículo Tío, que cabrón Vale, voy a ir directo Aquí no puedo ir, ¿no? No, pues ya me quedo aquí Vaya porra, tío Vale, no, centra Joder, tío Vale, armadura No me va a ir mal, la verdad Tío, esto es demasiado oscuro, me cuesta Hostia, tío, me cuesta mucho ver Vale Que se queden ahí con el Dark Walker No, con esto no hago nada, con esto Y por qué no hay la cuenta atrás Lo que estaba pensando yo, ahora me he quedado empanado de Si veo una cuenta atrás, pero ¿Para qué es? Hostia, el viculaco este Vale, ya sé cuál es Ya sé cuál es Y voy a intentar Provocar al enemigo ¿Qué es? Joder, tío Si hay tantos nodos que a saber dónde va a atacar el enemigo El de cuenta atrás, imagino que dará un Un Dark Walker Venga, con pistolitas Vale Vale, voy a ir yo Metiéndole aquí energía a esto ¿Por dónde está el de la acera? Mamón Me la ha colado ¿Desbordamiento? No entiendo el término desbordamiento aquí Oye, tío ¿Qué me está molestando tú? Pírate, hombre Pero tú, hombre Mete eso ahí Míralo O sea Pringao Pero Uf, tío O sea Míralo por capullo, tío O sea Es que Es que es inútil ¿Sabes? O sea, ¿por qué coño me ha metido la bola ahí? ¿En serio, tío? ¿Por qué no? ¿Dónde está la acera? Atrás para acá Baja A ver tú Venga, me ha matado Pero al menos, tío Eso es lo que había que hacer Joder Es que ¿Qué le cuesta? ¿A qué narices le cuesta? Yo estoy aquí, ¿no? Vale Entrando ¿Por dónde es? ¿Por aquí atrás? Eso Certificado de función obligatoria Vale Por aquí atrás está Hostia ¡Eh! ¿Pero qué narices? Vale Dark Walker Enemigo Mira este pringado Vale A ver Voy a ir al ataque Con todo, tío A la porra Con todo Es con todo Hay que ir allí, ¿no? Mira este, tío El hijo de perra Va a hacerse con mi nodo, tío Y tanto que denegado Vale Alguno de mi equipo Se ha suicidado Y ha petado la esfera contraria Así que vamos a joder el nodo Vale Tiene Ahí hay un vehiculaco Aquellos que no me gusta nada Vale Ya me han pillado otra vez Lo de en medio, tío A ver Este en el central Medio ir hacia allá Es que no dice Ese desbordamiento, tío A ver Cómo voy aquí arriba Hostia, hostia Hombre, ya Vale Tengo que meterme aquí atrás Y mi pregunta es Cómo entro Vale Por aquí Entiendo que entro Gracias Mierda Me tiene que haber quedado Allá arriba Que era buen sitio Para disparar a eso Vale Estamos dos Disparándole Voy a ir girando Vale Ataca al núcleo enemigo Vale Lo de desbordamiento Imagino yo A ver Por aquí otra mejor Lo desbordando Quiero decir Que le están atacando Hostia Puto Darth Walter Si ahora me ha mirado O sea Es que se ha girado Y me ha hecho un Hola que hace ¿Sabes? O sea Me ha visto Vale El nuevo principal enemigo Que es por aquí abajo Si me equivoco Vale Por el agua Esto no lo tira A ver Voy a entrar por aquí Si no me equivoco Me están disparando Vale No me están dando a mi Porque Si no lo hago Un compañero Me cago en todo A ver A ver Tío Hostia 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 La que tiene aquí La que tiene aquí montada Tío El vehiculaco Esta ahora Para atrás Para atrás Tapetar eso Voy a hacerme Con este núcleo Vale Mierda Y en serio No sé aún Qué entender Por desbordamiento El tema El tema de desbordar No lo pillo Hostia Atrás del vehiculaco Tío El vehiculaco Ese Es una gran molestia En serio Míralo A la porra Vehículo El tío Se había bajado Del vehículo He ahí su cagada Y quién está atacando aquí Estos Este Mira A la porra Hombre Pesado Deja atacar esto Hostia Vale Me piro Hacia allá Vale Este tío Me piro Dejo Coño Yo está pensando En No, no Dejo eso A ver Por aquí Se entra aquí ¿No? Vale Perfecto Ahora hacia arriba Hostia Me ha disparado Alguien Toda la espalda Tío Cuanto Traidor A ver El de la compuerta Este Vale Perfecto Ahora Hostia Tío Maldito Vehículo Tío En serio Y vienen Dos tíos Apoyados por el vehículo ¿Sabes? No puedo tirarme a un lado Tampoco al otro Porque está el tío Vale Ahora hacia dónde A ver Indícame Porque yo con tanto Desbordamiento de núcleos No lo vi yo Vale El tío El tío este Que estaba aquí Míralo Espérate Hombre Le envío para atrás Hostia Tío La porra Hombre Regenera No puedo regenerar Vale No tengo el arma De regenerar Dámela A ver A por el central Ahora Coño Por aquí Y no te metas Al agua Que va lento Vale Tenemos Ahora más pesada De la De los compañeros Lo que voy a hacer Mientras Ese Si pudiese Cubrirme Vale Voy a poner Ese Maldito Lo que Tío O sea Ese tío Me está A vengatizar En serio A ver Entonces Por lo que yo entiendo Es Controlando De la cuenta Atrás Se abre El del central Enemigo La excluce Y se puede Atacar Maldita Caja Por lo que Estoy entendiendo O sea Que tampoco Me estoy Empanando Demasiado Venga A ver si Desborda Ya Joder Venía ya Por este Pero Enloque Este En serio Tío O sea Como reparte Tanto El mamón Eh Piro Por aquí 42 Es decir Están casi Cao Lo que voy a hacer El de la Rehacer Este Que no Meta A punto El mamón Este De aquí Porque Ha venido Directo 5 segundos Para que pete La bola Esta Y lo que voy a ir Haciendo Es Rehacer Este O sea Lo que estoy Haciendo Aquí Como no me Emparo Mucho Apoyo Vale Ha petado Ya El núcleo Este Hasta luego A casa Y voy Por el Central Es que Es eso O sea Cuando no me Empano Demasiado En la Situación Es un Apoyo Eh Tú Capullo ¿Por qué no Marcas con la Bola ahí Tío Pon la Bola ahí Míralo O sea ¿Qué narices Haces Tío O sea Bishop So Capullo Tío O sea Míralo En serio Tío O sea Tiene la bola Y se la está Llevando de viaje Pero Tío Puto Bishop De mierda ¿Sabes? O sea Es manco Pero Por naturaleza A ver Hacia allá A ver Tenemos que Quitarnos con este Para poder Lazarla atrás A ver De la Compuerta Coño No Que no Desborde Tío Estamos a punto De marcar Bueno De ganar Vale Controlando No Central A por ello No Maldito seas Joder Tío ¿Quién me está Atacando Tío Bishop No Míralo O sea Que está Paseando Con la Bola El Bishop Todo el rato ¿O qué? Maldito seas O sea ¿Qué coño hace Todo el rato Con la Puta bola? Se está Paseando Con ellos De en plan Ah Mira Me gusta La bola A ver Tío Hacia Hacia aquí Narices Vale Vamos, ya está Vale, a por el nodo de la exclusa Vamos de nuevo Si esto venga a estar paseando De un nodo a otro Hostia, vehículo bestia Vale, tengo otro vehículo atrás Tío, o sea Duele vehículo, ¿sabes? Que no desborde, tío Joder Maldito Vale, también le está metiendo petardazos Y ahí viene otro pesado ¿Dark Walker, enemigo? Tío, venga, va Voy a por vida, tío A ver si puedo proteger este Vamos, queda un minuto Voy a por armas Vale Vale, protegido Me cago en toda casa, tío Creo que me voy a quedar campeando, ¿eh? Porque, tío Venga Ahora vienes con la bola ¿En serio? 30 segundos Pues por aquí Que no pase ni Cristo Pero entrando ¿Por dónde? Tío, o sea Vamos 22 Ganamos, ¿no? ¿O vas a añadir tiempo? Hombre, menos mal Joder, digo A ver si encima ¿Sabes? Venga, que desborde, tío Que desborde Uf Que rayada de pantalla, tío No me empanaba casi de nada Joder Bueno Sí, ahora estamos de politiqueo de nuevo Ya estamos pactando con el enemigo Dí que sí Míralo Venga Usando a la gente O va a ser que no Pero alguien que se huele las cosas Dí que sí, hombre Machote, man Sí Es un sí, sí Vale Si no me equivoco Está ya la última pantalla Sí Mata a Kasha He aquí el final del juego Espero cargármela la primera Porque Me llegó a dar por saco, ¿eh? Pero bueno Me conozco la pantalla La verdad Hay un par de cosillas Que me interesa pillar Sobre todo es ir pillando Lo que es vida y escudo Lo malo es que es un uno contra uno Como todos los finales de un real Sobre todo en los turnos La muy perra Y no sé a cuántas muertes es Pero bueno Me interesa eso que hay ahí dentro Es un Yudamach Si no me equivoco Vamos Sobre todo Vale, sí Se entra por aquí al Yudamach Vamos a ver A ir paseando Esto es ir paseando Más escudo La cosa es ir pillando cosas Y joderle Para que ella no las pille Ahí la situación Un poco de ¿Dónde está esta perra? Es que lo que pasa es que Esta tía no te puedes Pillar Bueno, ya la habéis ido Viendo que La lía bastante La verdad Vale, me ha parecido Voy a irla por aquí Mírala Vale, lleva el Yudamach Se quiere decir que me hace el polvo Y acaba de pillar el escudo encima La muy perra Esto es Una pelea Por a ver quién pilla las cosas Vale Su Yudamach O lo que sea No me ha hecho Demasiado A ver Voy a pillar munición Sí Al cañón O sea, aquí Poco me voy a despegar Del cañonaco Este bestia Poco La verdad Ahora Se está yendo el Yudamach La muy perra He acabado de girar por aquí Ahora hacia dónde ha girado Ronin Ha caído No Ha cogido el cinturón Un escudo Ahora tiene cien de escudo La muy mamona Mierda Me he dado a mí mismo No, no pides vida Menos mal, tío Vale Estaba disparando desde abajo Vale, perra Muerta De momento Tomamos 4-0 Lo que necesito Mira, escudo Iba a decir Necesito Hombre El cinturón escudo Aquel Me iría genial La verdad Vale Me he caído Demasiado bien Me pillo el cinturón escudo Mírala Mírala Maldita perra Yudamach O sea ¿Qué más me hace falta? Vale, aquí Qué perra Ojo porque ahora me Vale Es un poco Teniendo el Yudamach No me puedo Disparar demasiado Cerca de mí Porque me hago daño A mí mismo Es muy paradójico Pero es cierto Escudo Perra Maldita sea Tío ¿Qué vamos a estar jugando Aquí a saltar? Vale La huida ha terminado Pero Pero Está por allá Mírala No pilles Uf Uf Tío No pilles El de escudo O sea Llega a dar un paso lateral Y lo pilla Vale Detrás Yudamach No ayudamach Es Lo que tiene encima No sé Vale Ahora sí Que lo tiene Maldita sea ¿Dónde está? Vale Ahora sí Vale Ahora He de hacerme otra vez Con Armas Y cosas de estas Me han matado una vez Y me ha cabreado Me ha cabreado La verdad Pero bueno No estamos mal 8-1 O sea Se tendría que joder Mucho la cosa Para que me ganase Ella ¿Sabes? Vale Cinturón escudo Y ahora viene ella Ah no Había parecido Oír un disparo Vale Ahí está Ahora la pregunta Es donde Vale Al otro lado Al otro lado Al otro lado Hombre Vale Voy a poner escudo Arriba Mierda No llego Ahora sí Escudo Me estoy volviendo A poner las pilas Y eso la he tenido Que doler Va por el cinturón Escudo Creo Vale Quedan 10 muertes Va por el cinturón Mírala Mírala Que no vayas A por el maldito Cinturón Uyla Pero como ha sido eso Ahí me ha pillado No sé ni por dónde Me llegó esa Bueno 10 a 2 10 a 20 muertes Vale Atrás Y vamos con el mismo arma Si no me equivoco Por el ruido que he oído Pero también estoy oyendo Otro ruido Y es el Yu Damage Ahí está Era el ruido Del Yu Damage Menos mal Me ha dado por huir Porque digo Ese ruido Que oigo Secundario Es Efectivamente Era lo que era Maldita perra Vale ¿Desde dónde? ¿Cómo? Mierda 10 a 2 Si o sea Habla mucho Y yo solo tengo Franco tirador Así que me puedo atizar ¿En serio? Franco tirador Contra Copetaca Es que Franco tirador Es Es El arma que menos domino En serio Aparte que tarda mucho En recargar Aquí muere Es que en este túnel A mí no se me escapa Esta tía Ahora A ver 11-3 Más o menos Sigue todo el rato La misma dinámica De Diferencia Acaba de pillar El Yu Damage Ahí va Qué maldita sea Con el lanzacohetes Y el Yu Damage Ahí se ha tenido Que hacer daño Sí o sí Ha disparado Demasiado cerca De sí misma Aunque sea el escudo Pero se ha tenido Que hacer daño Lanzacohetes Perfecto Vida Y voy a ir A por escudo Mírala ¿Qué te ha dolido Eso o qué? Vale Viene detrás de mí Ahora ¿Arriba? Sí Arriba Mierda Mierda Le iba a hacer lo mismo Hemos tenido La misma idea Disparo secundario Con el antiaéreo Lo que pasa Que ha sido más rápida A la que A mí me ha dado tiempo A girarme Pues Ella estaba disparando Ahora 12-5 Se ha puesto las pilas La verdad Se ha puesto las pilas ¿Francotirador? ¿En serio? ¿Le vienes con un francotirador? ¿Perra? Va por el cinturón Mírala O sea Volvemos a tener La misma idea Cinturón-escudo Y ahora va a poner Yuda-amach Maldita Perra Ahora va a pillar Yuda-amach Lo tiene O sea Aigo el ruidito Del Yuda-amach La única opción Que tengo Es Dar vuelta Que se le acabe El Yuda-amach E irá por ella De mientras Voy a ir pillando Cosillas Tiene que estar Por allá atrás Voy a ir pillando Armas potentes Si puedo Y tal Se le está acabando El Yuda-amach Vale El ruidito Es brutal El ruidito Guía A por el cinturón-escudo Voy a ir Mírala Igual No lo vas a pillar A casa Lo pillé yo Vale Le hago oído por aquí Arriba Ahí está Venga va Cinco muertes Y la cosa se acaba ¿De dónde? Hija de perra No la veía A ver Me he hecho polvo yo también Pero le he quitado Una muerte ¿Sabes? Mira lo que viene La muy perra El tema de agacharse Aquí Un momento Configuración Entrada Creo que es Configurar tecla Agacharse Joystick ¿Por qué joystick? Aceptar Este tío No me puede agachar Se encontró En todos los puntos De poder Vale 17 muertes Llevo Venga Maldita perra Tío Me ha pillado bien Me había pillado bien Qué cabrona Mírala Se ha pillado Ah pues no Viene Tenía escudo Ella Pues No sé si me han abandonado O no Pero La cosa Bueno a ver Mal no está Porque mal no está La cosa Tampoco voy a quedar Campeando Porque si no me pilla Pero bueno La gano por nueve Si no me equivoco ¿No? He hecho mal Las cuentas Son nueve Diferencias Te pillé Maldita perra ¿Dónde está Tío? He muerto Por mí mismo Tío O sea Me he disparado A la pared Vale Me tiene Y está Y está el You Damaged Me estoy yendo a saltar Estoy arriba Muerte Una muerte Bendito seas You Damaged Porque es De un Disparo Muerta Vamos Muere Mierda Si casi la tenía Tío Casi la tenía Calla de hambre Hablar Que está Muriendo Hostia Creo que Acaba de pillar El cintro En escudo Porque Mírala La acaba de pillar Toma Mocos Me la he cargado Con la pistola Olé Me la he cargado Mira Con la pistola A tomar Por saco Vídeo Final Eso es mentira Tío No ese con el lanzacuerzo Ese con la pistolita Hombre No me dimes Así arma De mocos Y pistola Pateando cadáveres Creo que ahora Sí Creo que Le acabo de hacer La autopsia A Kasha Yo también lo creo No tiene cabeza Ahora Sí No es el único Es lo que tiene Usarlo Vale Vale Adiós Jester Plaza libre Plaza libre Bueno Ahora mismo Hay dos plazas libres Y las dos Están en el agua Pues sí Va a ser que tenía razón Se han muerto Después de decirle Que era una trampa Si no Se quedaba tranquila Hombre Pues mira Es lo que tiene Déjala ahí Hombre Que se hunda En fin Hazte el machote Ahora A ver si te haces El machote Que te han vendido Ahí O sea La han usado Y luego la han vendido Pues sí Hombre Hombre A mí no se ha dado cuenta Dejate Atrás No me da la opción De atrás ¿No? Sí Pues nada Gente Ya me he pasado Un real Espero que os haya gustado Y nos vemos En siguientes juegos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Chau Chau